En redes sociales pobladores denunciaron que el ayuntamiento tonalteco, encabezada por Manuel Narcia Coutinho, promueve la inequidad de género. Esto luego de que el mismo ayuntamiento publicara una convocatoria de un torneo de voleibol, tanto para hombres y mujeres, siendo beneficiada la categoría varonil, pues el premio para el primer lugar será de $35,000, mientras que para las mujeres solo $18,000. Tonalteco señalaron esto como un acto misógino por parte del ayuntamiento, pues para ambas categorías la cuota de inscripción será la misma. Y destacaron que el ayuntamiento ha participado en programas a favor del empoderamiento de la mujer, pero con estas acciones todo queda en simulación. También en Tonalá, en un comunicado en la página oficial del CBT-170, enfatizaron ser innecesario el hacer depósitos bancarios o pagos en efectivo a personal de ese plantel educativo. Esto luego de que alumnos acusaran estar siendo víctimas de presión ejercida por funcionarios educativos y presuntos docentes de esa escuela, encabezados por Abel Vázquez Gutiérrez e Isabel Martínez Moreno, quienes exigieron depósitos bancarios y dinero en efectivo para pagar los servicios de maestros interinos los cuales fueron contratados por ellos mismos sin la intervención de la Secretaría de Educación. Protección Civil de Chiapas informó que para este sábado 21 de septiembre se esperan lluvias fuertes en todo el estado, por lo que activó la alerta verde por lluvias muy fuertes para las zonas de la Frailesca, Istmo Costa y Soconusco y para el resto se activó la alerta azul por lluvias fuertes. También exhortaron a la población a tomar precauciones y ante cualquier emergencia llamar al 911. Desde las instalaciones del 20 Batallón de Infantería a los Sabinos, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó junto al comandante de la séptima región militar, Juan Ernesto Antonio Bernal, la Mesa para la Coordinación Estatal de la Paz, donde afirmaron su compromiso de seguir atendiendo los asuntos de seguridad para garantizar la paz y tranquilidad de los chiapanecos. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx